Colombia recibió un nuevo lote de 391,950 dosis de Pfizer para seguir adelante con el Plan Nacional de Vacunación. Este miércoles Colombia recibió un nuevo lote de 391,950 vacunas de la farmacéutica Pfizer, con lo que el país suma 10,861,024 dosis para continuar con la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las dosis serán distribuidas para el talento humano que se incluyó en el Decreto 466, asimismo al personal de las Secretarías de Salud que atiende pacientes con la enfermedad. Las líneas de atención de COVID de las EPS, la Supersalud, Procuraduría, Contraloría y el talento humano del programa ampliado de inmunización PAI, tanto del nivel nacional como departamental y municipal. Con este nuevo lote de dosis de Pfizer, la empresa suma 3,704,220 vacunas enviadas a Colombia y hacen parte de las negociaciones bilaterales que el gobierno nacional adelantó con esta farmacéutica, por medio de las cuales se acordó la compra de 10 millones de dosis para 5 millones de personas. Los biológicos arribaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá a la 1 y 24 de la tarde a bordo del vuelo GB2245 de la compañía de carga ABX-ER. En el encuentro con estudiantes, el presidente Iván Duque invitó a los jóvenes a construir un gran pacto por la juventud. A ustedes, es que aquí estoy para escuchar, pero sobre todo para actuar con ustedes. Si nosotros abrimos estos espacios en las mesas regionales, si nosotros nos empezamos a nutrir de sus propuestas, ese cómpas será una hoja de ruta. Ese cómpas validará el pacto y el pacto nos tiene que llevar a unos propósitos básicos comunes. Educación universitaria gratuita, técnica tecnológica gratuita, públicas para estratos 1, 2 y 3, permanente. Ir proyectando temas como cupos, ir proyectando inclusión, tener un plan de choque para el empleo juvenil. Que por cierto, sin tratar de revivir la polémica, que yo también la entiendo y la digo con humildad, que se generó en torno al proyecto de transformación social sostenible, hoy quiero decirles, que de las cosas sociales que se tenían ahí, era justamente decirle a las empresas, contrate jóvenes entre 18 y 28 años, que el Estado paga la seguridad social, por 5 años, como un plan de choque. Yo creo que esas políticas se pueden rescatar y se pueden enriquecer con ustedes, porque eso nos puede ayudar a generar un impulso rápido y dinámico en el empleo de nuestra juventud. El mandatario de los colombianos defendió el derecho a la protesta pacífica e invitó a la ciudadanía a rechazar todo tipo de violencia. Y pareciera que esta nación no puede ponerle fin a la violencia. Yo creo que ese es uno de los mensajes que hoy todos tenemos que recoger, rechazar esa forma de violencia. No estigmatizarnos, no generalizar y saber señalar los fenómenos cuando se presentan. Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, o como un terrorista, o como un criminal. Eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Generalizar, como también es injusto, generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública. ¿Y por qué digo esto? Porque si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y la ley. Hoy inicia la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El sector educativo será priorizado. Otro de los anuncios del presidente Iván Duque fue la extensión de la gratuidad en educación superior para estratos 1, 2 y 3. Hoy, miércoles 12 de mayo, se dará inicio en Colombia a la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que incluye a los docentes, la fuerza pública, el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y miembros de la Fiscalía General de la Nación. El anuncio lo entregó el presidente Iván Duque en medio de su visita a la ciudad de Cali para analizar el orden público durante las manifestaciones sociales que se han registrado en los últimos días en el país. Incluye a los maestros y al personal del sector educativo, directivos también, público y privado, incluye a los miembros del ICBF, incluye también al personal de la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, incluye también a la fuerza pública de nuestro país, policías, soldados, miembros de la Fuerza Aérea de nuestra Armada Nacional y también a personas con preexistencias y comorbilidades. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien acompañó al mandatario, dio a conocer los beneficios del comienzo de la vacunación para profesores, estudiantes y directivos. Esta vacuna es el cuidado de los maestros, de las maestras, de los directivos, de la comunidad educativa, también presidente de Unido de Bioseguridad, es decirle a las familias que vamos avanzando para poder tener este retorno gradual progresivo. Además de este anuncio, el jefe de Estado dio a conocer que la gratuidad en universidades públicas, técnicas y tecnológicas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se extiende hasta el segundo semestre de este año. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula. Con la asignación de estos recursos, el Gobierno Nacional demuestra su compromiso para seguir avanzando en la educación superior en Colombia. Colombia fue elegido país presidente del Consejo Americano del Deporte. El ministro Ernesto Lucena confirmó cuáles son los objetivos al frente de este organismo. Enviar un mensaje de gratitud a todos los países que expresamente dieron el apoyo a la candidatura de Colombia. Reitero que el CADE es una de las entidades más importantes que tiene nuestro deporte a nivel regional y también la fortaleza que tiene a nivel internacional. El sentir de Colombia, porque ha sido el sentir de todos como grupo de trabajo, es seguir apoyando primero en la estructura de la política antidopaje. Nuestra región tiene un camino bien interesante que recorrer y tenemos como región que sostener posturas. Tenemos que apoyar esta lucha frontal antidopaje porque al final es un gran trabajo que hacen nuestros atletas, pero de la mano del desarrollo de ellos tiene que llevarse la política antidopaje. Segundo, me parece importante seguir trabajando en el deporte como un eje educativo y sobre esa base, en los próximos días, asumiendo esta presidencia, con las cuatro vicepresidencias que designemos el día de hoy, trabajaremos para tener una plataforma importante en lo que tiene que ver con educación. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó resolución que extiende el mandato de la misión de verificación en Colombia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la misión de verificación en Colombia y adicionó en sus funciones la tarea de revisar el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP para quienes están acogidos a este tribunal y han confesado su responsabilidad en diferentes delitos. De manera unánime, con 15 votos a favor, 0 votos en contra, aprobó la extensión del mandato de la misión de verificación, tal como lo había solicitado el presidente Iván Duque, para que a más de la tarea que ya están realizando, colabore con la JEP para la verificación de las sanciones propias. Según el consejero presidencial, este respaldo de las Naciones Unidas es un aporte para el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una muestra de cómo la justicia especial para la paz y el gobierno de Colombia podemos trabajar para que esto salga bien y salga adelante. Se hace un reconocimiento de la coordinación que tiene el gobierno nacional en cabeza de la Consejería de Estabilización. Para el consejero, esta decisión de la ONU tiene un alcance relevante para todos los colombianos, particularmente las víctimas de la violencia, que están atentas a las decisiones que se tomen respecto de quienes confesaron sus delitos. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Hungría suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación entre academias diplomáticas y dos programas de cooperación en materia educativa. Un memorando de entendimiento entre las academias diplomáticas de Colombia y Hungría y dos programas de cooperación en materia educativa fue el resultado de la reunión de trabajo virtual entre la canciller Claudia Blum y el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Peter Sillarto. Los resultados de esta alianza será desarrollar una relación de cooperación académica y generar espacios para que estudiantes, profesores y diplomáticos puedan beneficiarse de cursos de formación, capacitación y actualización. Finalmente, el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría resaltó que la base para tener una cooperación efectiva entre países que se encuentran geográficamente tan distantes es que haya un contacto directo entre las personas y que la mejor manera de hacerlo es a través de la educación superior.